Ricardo, qué alegría, hombre, de ver uno que cuando hay animales, yeguas, caballos, como usted dice, que se convierten en ídolos, ya no son un accidente, son ejemplares que uno ve que ya la raza viene dando más raíces por donde uno mire, y ahora tenemos la truca, hábleme de la truca. La truca, Carlos, es la mamá de la yegua galilea, de la perla nada más ni nada menos. Yo creo que le estoy preparando las cinco mejores competencias de la historia, las cinco top, y ahí está la galilea con la gitana. Eso fuera bonito volverlo a vivir. Le estoy preparando ese top cinco. Bueno, Carlos, la yegua truca es nada más ni nada menos que hija del faraón de la gran dinastía, la madre de la galilea de la perla, y la madre de esta yegua que están viendo en pantalla. Esta es una yegua extraordinaria que nos mandan desde Bucaramanga, el gran Juanito, Juan Quintero, hombre que fue montador del criadero alto vista, de don Herbie Meriwether, aquí en el oriente antioqueño. Juanito en un tiempo fue el cónsul del oriente antioqueño. El cónsul del oriente antioqueño. Juanito nos manda del criadero de la perla esta buena potranca, es hija de un caballo de nombre capitán, que es hijo de prodigio de María Rosa. Entonces aquí viene el prodigio con la madre de la galilea de la perla. Una yegua trotona, Carlos, de una alzada, de una elegancia, una potranca, una yegua con muy buena calidad, buena pisada, buena trotona, buena galopera, una yegua que nos llama mucho la atención y sobre todo una raza interesantísima. Ricardo, la galilea de la perla, la madre es... Cacica de la leyenda, la truca, hija de faraón de gran dinastía. Ah, hija de faraón de gran dinastía, qué bien, ¿eh? Sí, sí, ahí en faraón recuerden que encuentran ustedes el doble tupac, el doble tupac y aquí encuentran a prodigio, o sea, un cruce muy interesante. Entonces ya es triple tupac. Sí. Porque el prodigio también va a tupac, a tupac junio. Sí, señor. Ahora al tanero. O al tanero junio. Al tanero junio. Aquí encuentran ustedes una yegua muy buena, muy linda, buena trotona, buena galopera, una yegua que está también en Santander, en Bucaramanga, una yegua de mucha calidad y que llama la atención cambio. Y hermana de la galilea nada más ni nada menos, una yegua bien interesante para mí. Viene aquí a mi memoria el señor del criadero Villacristino. Sí. Que nos hacía el comentario, hombre, de cómo está creciendo la afición y la industria en los Santanderes. Claro, claro. Y cada ocho días se da cuenta de un criadero nuevo en Bucaramanga, en Cúcuta. Sí. Hay mucho crecimiento en esa zona del país. Qué bien, hombre. Nos alegra mucho, Ricardo. Sí. Y muchas gracias, Juan, y al criadero La Perla por enviarnos esta muy buena yegua. Una yegua, como le digo, una yegua donante. Donante, sí, señor. Estadordinaria. Bueno, Ricardo, con un cordial saludo a Juanito y a los propietarios de esta extraordinaria yegua hermana de la Galilea de la Perla. Perdón, Repelmax HG. Repelente para insectos 100% natural. Libere sus queridos ejemplares de la molestia de mosquitos e insectos en general con Repelmax HG. Adquiera este producto en la tienda de pasofinotv.com. Repelmax HG.